Soy Charo Reina. Bueno, estoy aquí para invitaros el próximo día 13 de octubre a las 13 horas a un escanciado de sidra benéfico que organiza el Centro Asturiano. Será en la Plaza Nueva de la Ciudad de Hispalesia, allí donde está el Ayuntamiento, pues allí. Allí os esperamos. Ya sabéis, 13 de octubre a las 13 horas, un escanciado de sidra solidario. Bueno, ¿para qué es? Pues para el proyecto Azotea Azul. Azotea Azul es un proyecto benéfico para construir un espacio lúdico en lo que es la azotea del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Para todos esos niños es un sitio donde ellos puedan jugar, donde puedan retrasar, donde puedan recibir a sus amigos en vez de recibirlo en sus habitaciones y donde puedan estar un ratito al aire libre. Allí os esperamos, que nuestros amigos asturianos escancien en las sidras como nadie. Puch y Asturias, viva Sevilla.